Soy Laura Alonso Padín, Soprano de España. Para mí Europa es una institución superior, un lugar al que siempre volver, que te arropa, te protege. Nos hermana con los países en nuestro entorno, no solo en lo económico, en lo político, sino en lo cultural, también en lo artístico. En Europa somos las personas que creemos en la libertad, en la alegría de la que habla la Ode and die Freude, Ode and die Freiheit, de Schiller y de Beethoven, ahora que estamos en el año Beethoven, en el año 2020. Y retomo las palabras del prólogo del libro La idea de Europa, las palabras de Mario Vargas Llosa. Europa es ante todo un café repleto de gentes y palabras, donde se escribe poesía, se conspira, filosofa, un café inseparable de las grandes empresas culturales, artísticas y políticas, que desciende simultáneamente de Atenas y Jerusalén, es decir, de la razón y de la fe, de la tradición que hizo posible la coexistencia social, desembocó en la democracia y la sociedad laica, y la que a su vez produjo a los místicos y la espiritualidad. Desde Santiago de Compostela, El fin de un camino, la calle mayor de Europa, doy las gracias al Instituto Cermantes de Hamburgo por esta oportunidad, y remato con las palabras con las que empecé, de la Oda de Beethoven, se las voy a cantar, que todos las conocemos. ¡Freude, schöne Götter funken, Tochter aus Elysium! ¡Wier betriegt im Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum! Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt!